¡Buenas tardes! Bienvenidos a Money Money. ¿Qué tal? Bienvenidos familia, ¿cómo estáis? Ya estamos de nuevo preparados y dispuestos a repartir mucha pasta en esta hora intensa de Money Money, donde en juego ponemos aquí en cuatro y solo en cuatro un premio gigante. ¡Un millón ochenta mil euros! Ahí estamos, repartiendo pasta. Desde Zaragoza hoy viene Manu, nuestro concursante. ¡Delete! ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, puntualicemos una cosa. Vienes de Zaragoza, pero... Zaragoza, pero nací en Plasencia, provincia de Cáceres. Vale, y quería... ¡Extremaño! ¡Extremeño! ¡Extremaño! Ah, extremaño, claro, es mezcla de los dos. ¡Extrema, mezcla, claro! Zaragoza-Co. ¿Tú hablas con el Co? No, intento evitarlo. Intento evitarlo. Pero hay mucha gente y se engancha a eso. Mucha gente, sí, sí, que se pega, sí. Se pega muchísimo. Bueno, mañicos y mañicas, aquí tenéis un paisano vuestro y también de otros puntos, porque ya lo he dicho, es un poco de todos sitios. Eso es. Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Claro. ¿A qué te dedicas? Soy periodista. Periodista. Sí, lo intento solo. ¿Tienes pinta de periodista deportivo? Uy, pues no, porque los deportes no son lo que más me guste, pero bueno. Periodista de qué? Generalista. Generalista. También tengo que hacer deportes de vez en cuando, pero no es muy fuerte. Pero lo que más te gusta, si tuvieras que elegir una rama, ¿cuál sería? Cultura. Cultura, sociedad. Los sucesos. Los sucesos. Bueno, pues vas a tener mucho trabajo, porque sabes qué es lo que se lleva hoy en día. ¿Eh? No vamos a entrar ahora en cosas feas, porque estas horas tampoco apetece. Luego ya vienen las noticias de verdad y hay tiempo. ¿Para qué quieres la pasta, Manu? Bueno, pues como todo el mundo me imagino, para la hipoteca. Y si me saco suficiente pasta, voy a invitar a mis amigos a un viajecito. ¿A un viaje? ¿Dónde? Sí. Me gusta Argentina. 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 Y Chile. Sudamérica. Pues a ver si lo consigues. Gracias. Yo espero que sí, que sea así. A eso estamos. Y que disfrutes hoy de la compañía. Ya los está saludando, pero ya están a punto los bailarines del millón de euros. ¡Venga! Bueno, chicos. Ya estamos todos, ¿no? Bueno, ahora sí, que ya te he visto yo a ti, Manu, muy pendiente de las gradas de los bailarines. Venga, ¿tienes alguna predilección en especial? Por supuesto. Venga, taca. Leti. ¡Leti, buenas tardes! ¿Qué pasa? A ver, Leti. Basta. ¿Qué pasa contigo últimamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué es tan favorita Leti últimamente? Ah, no sé, me parece simpática. Es una tía maja, ¿verdad? Será la simpatía, ¿verdad? Lo es. Como la conoces tan a fondo, será eso. Bueno, oye, una cosa. Y de chicos, venga. De chicos, Jesús y Bono. Bueno, pues Bono, buenas tardes. ¿Y cómo queda en línea? Campeón, fuerte, gracias. Bienvenido. Pues bienvenidos a todos a Mone y Mone. Hoy promete esta tarde, recuerda que estamos en la primera parte ahora, ¿vale? Manu. Que tienes el marcador a cero y que juegas sumando, restando, dependiendo de si aciertas o no. Y con esas cantidades, ahí tienes un cero, dos cincuentas, tres quinientos, tres de mil, un dos mil, un tres mil, un cuatro mil. Y lo máximo acumulable son diez mil euros sumando cuatro mil, más tres mil, más dos mil, más mil, más... Ya está, más diez mil, ahí está, diez mil euros. Ajá. Con lo que consigues en la segunda parte, a ver qué pasa. Manu, espera un momento porque antes hay que decirle a la gente de casa que desde aquí os echamos un cable.